El presidente de la plataforma de la AVE por Alcázar, Víctor García, ha indicado que hasta la fecha habían aparecido pequeñas cantidades con las que se iba haciendo alguna cosa y mostró su temor a que con la desaparición de esas partidas en los presupuestos generales del Estado, se ponga el riesgo la inversión ya hecha de 120 millones de euros. Ahora mismo esta línea sería terminar el tramo que ya está en proyecto, el demora hasta Alcázar de San Juan, que ya está redactado y listo para licitar. El proyecto Manzanares-Santa Cruz de Muzdela, donde termina Doble Vía, está listo para licitarse una vez terminado el tramo Alcázar-Manzanares. En actualidad se encuentra en esa situación todo, el tramo de Alcázar-San Juan-Manzanares por ancho convencional está prácticamente terminado, o sea que ahora mismo tiene ya gastado fomento en esta obra, vale 120 millones de euros. La propuesta habla también de licitar y ejecutar el tramo Moro-Alcázar, instalar el intercambiador aprovechando el que hay en Albacete, que se está desmontando en la actualidad, por no ser ya necesario. La entidad ciudadana en la que están integrados todos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y distintas asociaciones que representan la sociedad alcazareña, acordó por unanimidad en su última reunión pedir a la Corporación Municipal que apoye esta propuesta. Ahora mismo esta línea sería terminar el tramo que ya está en proyecto, el de Mora hasta Alcázar-San Juan, que ya está redactado y listo para licitar. El proyecto Manzanares-Santa Cruz de Muzuela, donde termina Doblevía, está listo para licitarse una vez terminado el tramo Alcázar-Manzanares. En la actualidad se encuentra en esa situación todo, el tramo de Alcázar-San Juan-Manzanares por ancho convencional está prácticamente terminado, o sea que ahora mismo tiene ya gastado fomento en esta obra, vale 120 millones de euros. La plataforma recuerda las posibilidades que ofrece esta línea, que no solo conectaría Madrid-Alcázar de San Juan y Jaén, sino que posibilitaría enhebrar con otras líneas como la de Madrid-Sevilla-El Mora-Toledo, y es la entrada natural a Madrid de las provincias de Almería, Granada y Jaén. En Alcázar se situaría el intercambiador.